¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada rumor que viene a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. Maestros, los académicos. ¡Suscríbete al canal! Y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás. ¡Que llorando estoy! ¡Ah, qué churada, chavos! ¡Bravísimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!